Días de lluvia De esos en los que las gotas de agua recorren las ventanas Aquellos en los que el sol se apaga y el ambiente se humedece Unos días de lluvia que nos traen el recuerdo del escalofrío en nuestra nuca Y las nubes lloran entre las mejillas de los edificios La tristeza que nos ofrece la alegría de la lluvia La felicidad que nos trae la ilusión de la vida El agua Ese bien que tanto necesitamos para vivir Tan bonito y devastador Tan sincero y recurrente Días de lluvia De esos que nos gustan y nos hacen sentir que somos un recuerdo Un asomo Un dilema entre el desplomo Pero recuerda Cualquier nube que se cruce en tu camino Tiene un motivo en tu destino Un аste chests de lluvia Mllez M 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